No se puede jugar sin competidoras Te manchaste Salude a la cámara Otra vez Otra vez Perdón Dale, dale una Dos No te rías No, Mari, juega con Alex Qué asco No, Dios no Voy a echarle mi aire Pero ella no se lo va a tomar así ¿Ves? Bueno, a ver, yo, yo No, porque me va a atacar de risa Así sola, ¿no? A ver A ver Una Una, dos, tres Y va ganando Ceci ¿Quién ganó? Me dio mucha risa y no me puede contener No, pero baja No, dale, dale No, ya, ya La buena, dale Dale La 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 FIFA, me está soplando el chocobis para hacer burbujas. Me quiero un postrado. Sí, te me acerques y te has mucha risa. Lo voy a subir a YouTube. No, a Facebook. No, a YouTube y a Facebook también. No, por favor, no. Sí, ya, digan bye. Esto fueron los estatales locales.